Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que se encuentren todos muy bien. En esta ocasión les presentamos de la marca Esteren el modelo LIM-S, que es una espuma limpiadora para cubiertas plásticas de uso externo. No es corrosivo y viene en una presentación de 400 gramos. Está especialmente formulado para limpiar superficies plásticas como lo son gabinetes de computadora, impresoras, escáneres, fotocopiadoras, máquinas de escribir, entre otros. A continuación haremos una demostración del funcionamiento del limpiador. Recuerda que tenemos que tenerlo agitado antes de usar. Así esparcimos lo que es la espuma limpiadora en la superficie plástica y con un trapo seco vamos a hacer lo que es la limpieza del mismo. Como ven, es muy fácil, rápido y sencillo para tener nuestros productos limpios. Si te gusta nuestro video, por favor dale like y los esperamos en la próxima. Gracias.